Música Cree esconderse tras el traje de Lucas y guarda la esperanza de que ni lo reconozcan pero tan hiperactivo, ocurrente y alegre, no consigue ocultarse ni de sí mismo Desde arriba Lucas te mira y desde arriba compañero Empezó en la radio desde la adolescencia y le fascinó la posibilidad de conversar con el oyente A partir de su experiencia en emisoras nacionales, reconoce lo difícil de proponer y realizar un programa en ese medio Las parrigas de programación se mueven de una forma muy lenta, se renuevan muy poco Hay muy pocos espacios que realmente sea una ruta que uno diga, bueno, esta es una tira experimental El locutor llega y se convierte en el locutor de un programa que ya está hecho, que tal vez lleva 30 años en el aire Y se adecua de alguna manera a esa forma, a ese estilo del programa Piensa los jóvenes necesitan equivocarse lo suficiente para aprender y probarse Creen la magia de lo que hace y la capacidad de la radiodifusión para formar ciudadanía Apenas el 7% de la programación de toda nuestra radio, desde los municipios hasta la nación Está encaminado, tiene como destinatario fundamental a los jóvenes Entonces, ¿a qué Cuba le estamos hablando? Buenas noches, este es el noticiero Aquí Rebelde, transmitiendo desde La Habana, Cuba El teléfono de la gente, medio de denuncia e inmediatez, canal de desahogo público Todo eso puede ser la radio sin que se graben las opiniones tiempo antes de empezar el programa No puede ser que tú vayas únicamente a la radio para alarmarte O que vayas a la radio para atosigarte La radio tiene que darle justamente esa esperanza social Tiene que convertir a nuestra gente en las celebridades de la cuadra Soy Pedro Pablo y encuentro aquí la emoción del éxito, siempre de 5 a 7 Procura frente al micrófono sinceridad Protagonizar al cubano que anda por las calles en ese instante Sin desconocer cuán oportunos son los comentarios inteligentes Eso le importa más que una buena voz Siento a veces que la radio si no la vives y no la defiendes con pasión No puede sumar más personas Entonces en las facultades de comunicación, en ELISA Me interesaría en algún momento, ya cuando yo me sienta preparado Y con experiencia suficiente, compartir esos secretos Así va, parecido a lo que dice ser Con arranques de intranquilidad y un montón de ideas por ejecutar Ni ante las cámaras, ni de los oyentes Logrará disimular la pasión por lo que hace